Gracias. Gracias. Hazmed, bienvenido. Muchas gracias. Luce maravilloso. Qué bueno que te gustó. ¿Conoces a la familia de Leila? Sí, claro. Bienvenidos. Qué bueno que vinieron. Gracias. Lo felicito. Gracias. Estamos muy agradecidos. Con gusto. Es por aquí. Te quedó increíble. Ah, vaya. Llegamos juntos, ¿eh? Este lugar es maravilloso. Gracias, querido Alper. Preparaste una recepción adecuada para nosotros. Oye, socio, démosle la bienvenida juntos. Tú y yo juntos. Tú adelántate. Te alcanzo. Ah, señor Alper, ¿el baño en dónde está? En el sótano. En el sótano. Uh-huh. Bien. Apocalipsis. No, no. 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 Gracias por ver el video. Qué hermosa, Leila. Hazmed, siento mucho todo lo que sucedió. En serio. Olvídate de eso. No quiero que ese asunto ensombrezca la noche. Solo espero que los invitados no lo sepan. Le dio la bienvenida sin nada de vergüenza, porque lo sigues viendo a los ojos. Sin importar lo que hiciera. Es atractivo, mamá. Sí, demasiado, pero no tiene decencia. ¿Qué sucede? ¿Por qué no me dijiste que vendría Irfan? Irfan, ¿qué está haciendo aquí? ¿El socio de Hazmed, qué? Pero, ¿no viste la tapa de su reloj? Sí. Tenía a Tequín. Y al investigar un poco en Bodrum, después de lo de mi papá, Tequín tenía un hermano llamado Irfan. Y ese es el mismo Irfan. Quiero seis meses de prueba y, si tengo éxito, quiero el 25% de aumento. Después me interesaría una franquicia o... No quiero franquicias aquí. Que la pase a contigo, Hazmed. Y contigo, Irfan. Habría traído unos postres si supiera que estabas aquí, pero vine sin nada. Al menos ya estamos juntos, ¿verdad? Traeré algo la próxima vez. Irfan es un viejo amigo, Albert. ¿Quieres explicarme qué está pasando? Irfan sabe que Hazmed mató a su hermano. Seguro lo chantajeó. Por eso Hazmed reaccionó así cuando lo vio. ¿Tú crees que ese hombre sepa algo de mi papá? No lo sé. Pero lo callaron. ¿Investigamos? Seguro está muy molesto con Hazmed. ¿Qué clase de mundo es este? Está haciendo negocios con el asesino de su hermano y sucio. Hackverdy. El enemigo de nuestro enemigo está aquí. Ah, es cierto. Así es. Quiero saber todo sobre Irfan. Lo que encuentres nos servirá. Hazlo. Oye, ¿qué sucede? No sé. Tú dilo. No sería objetivo. Pues creo que has hecho un gran trabajo. ¿No ha sabido de Onur? No me ha llamado y tampoco ha venido. Seguramente salió del país. ¿Qué pasó? ¿Te volvió a ganar el odio? ¿Discutieron? ¿Y cuándo viste que me llevara bien con él? La verdad no me agrada. Lo toleraba solo por ti. Pero ni siquiera vino. Obviamente no le importas. En fin, nos vemos. Supongo que has aprendido mucho sobre este negocio. No vas a volver a Estados Unidos, ¿o sí? Sabes, creo que tengo que ir a saludar a unos invitados de Jasmed. Te veo luego. No, 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 no. Leila, ¿podrías venir? La señora Ayla me está llamando. Con permiso, discúlpenme. Sí, Ayla. ¿No has leído el diario de hoy? Sí, lo leí. Y justo en este día, ese hombre es muy decente. Aún no nos ha dicho nada. Pero ya manchó su reputación. La gente le sonríe, pero solo Allah sabe, ¿ah? Que hablarán a sus espaldas. Tú también deberías estar pensando en algo, querida. Iré a ver a mi papá. Corre, anda, papá. Papá, ¿cómo estás? Hija. ¿Por qué te saliste? Hace mucho frío. Todo me parece más cálido desde que regresé de Alemania. Aún no me adapto. ¿Estás pensando en regresar allá? ¿Tan pronto quieres deshacerte de mí? Ay, papá, ¿ahora por qué lo dices? Pero aquí te he visto muy infeliz. Creí que al ver a Jack Verde ya estarías contento. Y no lo estás. ¿Por qué estás así? No, hija. Tú lo estás viendo de esta forma, pero estoy bien. Solo salí. Además, la señora Gulsum ha estado hablando mal de tu jefe desde que llegamos aquí. Creo que está un poco loca, ¿no crees? Lo he visto. La he notado muy rara desde hace tiempo, pero he preferido no mencionarle nada, papá. Preséntasela a tu otra jefa y yo veré las caras que hacen. Sí, pero aún no ha llegado. Ya te habrías dado cuenta si estuviera aquí y no tendría necesidad de presentártela. Tan mala es. Está lunática. Ahora que lo veas, lo creerás. No podrás creer todas las cosas que me exige. Es una de esas mujeres muy complicadas, papá. ¿Y cuál es su nombre? Kanan Gungor. Pero es mejor que no la conozcas. Estoy segura que solo con verla a los ojos te sacaría de quicio. Oye, tampoco creo que se coma a la gente. ¿Que no? Solo deberías verla, papá. Cuando la veas, te vas a poder dar cuenta de eso. Ella es como una catástrofe. Arrasa con todo lo que tenga a su paso. Solo vive para hacer eso. Por favor, entonces, ¿por qué trabajas con esa mujer? No tienes que seguir trabajando allí. Ay, papá, ¿qué puedo hacer? Apenas y conseguí ese trabajo. No me queda más que soportarla. Ah, ahí viene. Trata de aparentar, ¿quieres? Puede ser que se porte linda contigo y te agrade. Voy a recibirla. Buenas tardes, Mirate. ¿Estás desocupado? ¿Qué dices? ¿En dónde? Dime cómo está. ¿Y qué hospital es? Está bien, voy enseguida. Señora Kanan, ¿cómo está? ¿Sucedió algo malo? La esposa de uno de los dueños del lugar tuvo un accidente muy serio y parece ser que está en muy mal estado que Hazmet se entere de esto. ¿Está bien? De acuerdo, se lo diré. Si usted quiere, puedo pedir un arreglo de flores para mandárselo. ¿Qué flores, Leila? Primero deja que la gente salga del impacto. Apenas voy a visitarla. Bien. Lindo día. Últimamente no he tenido algún día lindo. Vete, luego te hablo. Vámonos. Álper. Álper. ¿Susan? Elul. ¿Qué tal? Ay, ¿creíste que te íbamos a dejar solo en esta noche especial? Bienvenidas. ¿Y Zizek? Merkan está con ella. Álper, preparé todo bien, no te angusties. Susan, yo... Me da gusto que hayas venido, pero no estás bien. ¿Por qué no te vas a descansar? Por supuesto que no, Álper. Voy a levantarme de esta depresión. No me da miedo nadie. No hay nadie de aquí al que no pueda ver a los ojos. Haría amistad con cualquiera que me plazca. Susan, escucha. Hola, Álper. ¿Quiénes son estas damas? ¿Cómo está? Soy Susan, su hermana. Buenas tardes, señorita. Me llamo Irfan. Soy socio de Hasmet. Ay, de verdad, les quedó fantástico. De verdad, está maravilloso. Esto es gracias a tu hermano. Gracias. Ella es mi sobrina Elul. Mucho gusto. Las llevaré a una mesa. Engin estará con ustedes. Muy bien. Irfan, hay algo de lo que quiero hablarte. Seguro, Álper. Hola, Susan. Buenas noches. Me da gusto verte. Ay, no me lo perdería. Hola, señorita. ¿Cómo está? Iba a llamarte en estos días, pero pensé que te molestaría. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, Susan? También se lo pedí a Álper. No te lo dijo, ¿verdad? Eres tan lindo, Hasmet. Te lo agradezco tanto. Luces hermosa, Susan. Te lo agradezco. Y voy a estar mejor. Ya lo verás. No te preocupes. Y tú te ves muy atractivo. Gracias. Vi las noticias, Hasmet, pero no te preocupes por nada. La gente siempre va a estar hablando de todo. Vinieron juntas, Hasmet. Leila, te presento a la hermana de Álper, Susan. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Lo acabo de recordar. Desde la mañana he estado pensando de dónde te había visto y... Susan, ¿cómo estás? Es un placer verte. Eres muy amable. ¿Y cómo has estado? Excelente, excelente. Qué bien, luces hermosa. Tal vez se vieron en el restaurante. No, no nos hemos visto en ningún lado. Creo que le recordé a otra persona. Señor Hasmet, ¿podría contestarnos unas preguntas? Elul, ven. Tía, tu rímel se corrió. Oh, gracias, señor. Pero antes quisiera felicitarlo, señor. Sí, muchas gracias. ¿Puede comentarnos algo sobre lo sucedido el día de hoy? Lo que se publicó en los noticieros. ¿Qué piensa del artículo, señor? De todo lo que se dijo, lo único cierto es sobre la salud de Leila. El resto es mentira. Ay. ¿Entonces los planes de boda siguen? Hoy estamos reunidos por otra cosa. Nos costó muchísimo esfuerzo. No quiero que otro asunto ensombrezca esta inauguración. ¿Nos puede dar una fecha? Creo que ya respondí. Y los rumores sobre su rompimiento. Acaben con esto, ¿quieren? Con permiso, con permiso. Permítanme presentarles a nuestro gerente, Alper Eren. Nuestro socio, el señor Alper, contestará todas sus preguntas sobre el evento. Buenas tardes. Ay, no hay otra cosa que me aterré como que el rímel se me vea tan mal. Ay, pero no tengo nada, Ilul. ¿Está bien? Escúchame, ¿y por qué estás actuando como espía? Mírame, ¿no es la mujer que Alper nos presentó como la niñera? Dime. Shh, no te vaya a escuchar a alguien, tía. Pues, si lo sabías, ¿por qué me dejaste suponerlo todo el día? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y por qué estás tan sospechosa? Dime ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no en la noche le preguntas a mi tío? Yo tampoco sé mucho, solo sé que Hazmet no debe enterarse de todo esto. Ay, pero me muero por saber, anda. Espera, espera. Ay, está bien, no soy una niña para que me calles. Ah, y me asustaste con lo que me dijiste del rímel. Me costó 500 liras, así que esta es una buena máscara. Es fina, niña. Ahora solo tengo que saber qué es lo que está pasando con Alper. Ay, la vida es tan difícil para mí. Ay, Eski, ¿en verdad? Creí que iba a desmayarme. Ay, no, amiga, qué peligro. Imagínate que hubiera comenzado diciendo que te conoció en la casa de Alper. Esto se habría caído. Ay, no, Alá. Ahí viene Hazmet, guarda silencio. ¿Podemos hablar? Ah, claro. No quise decir que la cancelamos. Habrían hablado más de eso que del restaurante y ya tuve suficiente. Ah, entiendo. No te preocupes. Voy a evadirnos. Sí, gracias, Hazmet. Está muy bien. No me has saludado, ¿por qué? Hola, ¿cómo estás? Solo eso dirás. Sí. Muchas gracias. No quería que se desperdiciaran. Úsalos cuando quieras. Gracias, pero no los puedo usar. Veo que sigues molesto. Y yo sé que tienes toda la razón. Pero mis intenciones no eran malas. Sé que reaccioné mal, pero ya no quería pelear. Yo solo quería hacerle daño. Él jugó con mi dignidad. En fin, no vas a escucharme. No fue porque no te perdonara. Lo hice porque no es nuestro momento. Yo lo siento también. Pero nunca lo será. Mi tío, él te lo advirtió, ¿no es así? ¿Qué dices? Ahora haz lo que te parezca. ¿Qué quieres decir con eso? Sin duda seguirás siendo la sombra de tu tío. Se nota que tu vida no te pertenece. No tienes una. Y ese fue mi error, pedir que te decidieras. Y por perderlos. ¿Te la estás pasando bien? Ay, claro. Qué bueno que vine. ¿Ya recordaste de dónde conoces a Leila? Mira, hace tiempo fui a una fiesta a casa de una amiga. Fue hace mucho tiempo y creí haberla visto ahí, pero me equivoqué. Porque al verla de cerca no es ella. Así es la medicina, luego me confundé. Así es, lo siento mucho, discúlpame. ¿Le podría decir? No lo creo. Voy a hablar con ella en la noche. No te preocupes por esto, ¿sí? Hazmed dijo que no hablaría de algo, que ensombreciera la noche. Seguro lo hará. Señor Alper, el señor Hazmed le entregó en sus manos la dirección de este lugar tan hermoso. Lo felicito. Y se fijó en el más mínimo detalle. Me encantó. Creo que lo hizo excelente. Este lugar está divino. Se lo agradezco. Señor Alper, ¿podría venir, por favor? Claro. Tengo que irme. Ay, por favor. Es usted el héroe de esta noche. Gracias, señora. ¿Leila? Bueno, ir a ver a Izgui. ¿Qué te sucede, Ayla? Hazmed no dijo frente a las cámaras que la boda se canceló. Así es. Por la inauguración. Ya lo hablamos. Él sabe del asunto. ¿Y qué sabe? Ayla, te lo dije antes. Es un asunto que solo nos importa a nosotros, Ayla. No, Leila, amor. Nos estamos quedando en su casa como si fuéramos familia. También ya hablamos de eso. Yo me voy a mudar a otra casa. Gracias a que Hackverdy regresó sano y salvo, creo que ahora tú tendrás que regresar a Alemania, Ayla. Ay, qué linda. Has estado pensando en cada detalle, ¿eh? Yo regreso y tú te quedas aquí teniendo un romance con el gerente de este lugar. Ayla, ¿qué quieres decirme? ¿De qué estás hablando ahora? ¿Te crees la única lista, Leila? ¿Ah? Jugaste tus cartas muy cerca del pecho mientras nosotros estábamos ocupados sufriendo un duelo. Pues, ¿cómo podrás ver? Eres la única que cayó en su juego. ¿Qué? ¿Qué tonterías dices? ¿Quién dice tonterías? Apenas te das cuenta de que viniste desde Alemania para casarte con alguien y que poco tiempo después comenzaste a coquetear con su empleado. ¿O acaso crees que estoy hablando sin pruebas? ¿Cómo le vas a explicar esto, Hazmed? ¿Qué va a pensar al escuchar que su novia tiene un romance con su hombre de confianza? Además, ¿a Albert no le afectaría? Hazmed te quiere para él. Y el hombre al que te estás acercando todavía está casado, tiene una esposa. No deshonres a tu padre. Ayla, pero no hay nada entre nosotros dos. Albert y yo no tenemos una relación. ¿En serio? Hazmed lo sabrá si no te sientas junto a él, brindando en la mesa de bodas. ¿Te parece? Y si él ve lo que yo vi, tú decías. Si arruinas mis deseos, yo voy a arruinar los tuyos. Te vas a casar cuanto antes. ¿O haré que destruyan a Albert? ¿Entiendes? Con otras consecuencias. Hazmed mataría a Albert sin pensarlo un momento. No me obligues a decírselo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Compréntese. No creo que prefieras eso. Ayla, ¿acaso me estás chantajeando? Si esa es la forma en la que haré que entres en razón. ¿Cómo puedes? No piensas en mí y tampoco en ruzgar. ¿Acaso tú has pensado en nosotros, Leila? En cuanto nos instalemos, no dejaré que pierdas esta oportunidad. Te casarás, Leila, o lanzaré a tu novio con Jasmine. Albert no es mi novio. ¿Por qué no entiendes? Primero escucha. Es otra cosa. No vas a arruinar mi vida por culpa de alguien con quien coqueteas. No vas a arruinar mi vida por culpa de alguien con quien coqueteas. ¡Suscríbete! 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 ¡Leila! 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 ¡Leila, por favor, despierta! ¡No me asustes! ¡Leila! 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 ¿Estás bien? Quiero tomar agua. Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Alguna mala noticia? Uno se siente solo al estar entre la multitud, ¿cierto? Ay, Irfan, te lo agradezco. No es nada. Eh, has dicho que estoy sola. ¿Por qué? Es algo que se nota de inmediato. Tía, ¿ya nos vamos? ¿A dónde? ¿Qué es lo que sucede? Estoy muy nerviosa, anda. ¿Qué ocurre, Ilú? Te estaré esperando en la puerta. Ay, Irfan, ya nos vamos. Muchas gracias por tu gentileza. ¿Y si te quedas un rato? Muchas gracias, Irfan. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Uy, niña. ¿Estás bien? Estoy muy cansada. Quizás eso fue lo que me provocó el desmayo. Estás actuando como una niña. No escuchas. Te dije que no salieras y que te tomaras varios días de descanso. Pero llegaste aquí corriendo después de todo ese estrés. ¿Qué? ¿Solo vas a quejarte? Estoy mal. A ver, ¿comiste algo antes de venir o miento? No, pero es que... Sin pretextos. Tienes que comer bien, Leila. Solo así vas a tener fuerza. Alper. Te prometo que voy a comer algo al salir, pero déjame estar aquí un poco más. Azmed mataría a Alper sin pensarlo un momento. No me obligues a decírselo. No. Comprendes. No creo que prefieras eso. Leila. ¿Qué tienes? Sé que tienes otra cosa. Dime si estoy equivocado. No, eh... A veces se corre el maquillaje. ¿Estás segura? Algo te pasa, lo sé. Dímelo, por favor. Hazmed tiene que ver. ¿Eres viejo amigo de la señora Canan? Así es. Los famosos casi siempre cambian sus nombres propios. La señora Canan ha hecho algo así. Tú no sabes cuál es su nombre verdadero, Hazmed. ¿Por qué lo preguntas, Salih? Lo que sucede es que se parece mucho a alguien. Demasiado. Con otro nombre. ¿Canan se parece a alguien? Canan no se parece a nadie. Salih, oye, ¿qué le pasó a Leila? ¿Por qué? La vi yendo hacia la oficina. No se veía nada bien. Lo dije para que se quedaran solos. No le pasó nada. Ayla sabe sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué tanto sabe? De nosotros. Yo sé, bueno, que no hay nada entre nosotros, pero entendió mal. ¿Qué estamos saliendo? Ella cree que somos amantes. ¿De dónde lo escuchó? Pues no lo sé. Y me dijo que tenía pruebas. Y que se lo diría a Hazmed si no me caso con él. No tengas miedo, ¿sí? Calma, lo resolveré. Lo resolveremos. Creo que debes descansar un rato más. Leila. Te traje un poco de colonia. Me la di a una mesera. Señor Hazmed, yo se lo decía, pero no me escuchó. Por eso se desmayó de forma tan fea. ¿Te desmayaste? ¿Te desmayaste? Señor Alper, qué bueno que caminaba atrás de ella. Gracias a eso la ayudó. No sé qué hubiera pasado. Le dije que fuera al doctor, pero no quería preocuparlos. Insistía en levantarse, pero yo le dije que no. Vamos, Leila. Déjame llevarte al doctor. No, no, estoy bien. No, ya me siento bien. Estaba cansada porque no he dormido nada bien estos últimos días. No se queden aquí conmigo. Deberían irse y disfrutar de la fiesta. No, te llevaré a casa. Hazmed, eh... Ames está aquí, el secretario. Estaba preguntando por ti, pero estabas ocupado. No sería correcto si te fueras porque una fotografía con él nos serviría bastante. Hazmed, no deberías abandonar la fiesta. No lo hagas. Yo me la llevo, señor Hazmed. Vamos, cielo, ven. Vamos, vamos. Déjame. Deberías agradecérmelo, Leila, porque les acabo de salvar la vida. Pero esta fue la última. Si algo así vuelve a pasar, yo misma te llevaré con Hazmed. Ay, no te quedes aquí, vamos. Ven, vamos, ven. Vamos. Vamos. Adelante. ¿Aún puedo pasar? Está bien. No te incomodes. No, adelante. Quería ver cómo estabas. No podía conciliar el sueño. Ya mejor. Gracias. La fiesta no terminaba. Yo solo pensaba en ti. No tienes de qué preocuparte, Hazmed. Solo he tenido una semana muy larga. Por eso me desmayé. No estoy enferma, en serio. Si quieres, hablo con Kanan. Podría darte unos días. Te ayudaría. ¿Ah? No, Hazmed. Ya habíamos hablado de esto. No quiero un trato especial. Te lo agradezco. Pero, Leila. Hazmed, ya te dije que estoy bien. Estoy llena de energía. Mañana lo verás. Seré como un monstruo. Me asombra tu fuerza. Por cierto, mañana es el cumpleaños de la señora Kanan. Es cierto. Gracias por recordármelo. Ya que ahora tienes mucha energía, ¿podría pedirte un favor? Comprarías algo, un regalo para Kanan. Realmente me ayudarías. Tú no lo crees, pero estoy bien. Gracias. Yo te daré su obsequio. Será algo lindo. Leila. Perdón. Leila. Trata de no forzarte. Puedo protegerte de todo. Puedo protegerte de todo lo que ves. Pero con tu terquedad no podría. No es terquedad. Sino fuerza. Mi hijo me da toda la fuerza que necesito. Me hace levantarme cada día. Sin debilidad. Que descanses. Claro. Gracias. ¿Por qué no te has dormido? Escucha, rompí mi propio récord y te esperé hasta esta hora para que me explicaras al ver. ¿Tú la raptaste? Dicen que la chica no estaba enferma y que en realidad huyó de la boda. ¿Por qué alguien dejaría a un hombre como él? Debe haber un problema entre ellos, Susan. Tampoco sé los detalles. Leila no quiere... Ya dejaste de ser formal con ella. Susan, he trabajado mucho con ella, ¿de acuerdo? Ah, ella trabaja. Y gana mucho dinero, entonces. Quizá no ve la riqueza de alguien como algo tan bueno, ¿o tú sí? Bien, ahora no me molestes con eso. Albert, ¿hay algo entre tú y esa chica? No, hermana. Pues, yo solo ayudé a alguien con necesidades, es todo. Y lo volvería a hacer Susan. ¿Por qué me estás acosando con todo esto? Ni siquiera te atrevas, así que considera que no es bueno tener de enemigo a Hazmed. Eso es lo que decía Sedat. Todos entendimos que no debíamos creer en sus palabras, ¿verdad? Ah, búrlate y menos voy a dejar de hablar, ¿está bien? Sedat no solo me engañó. Mira, también estafó a muchas personas inteligentes, con títulos y ricos. Todos empresarios. ¿Cómo crees que lo hizo sin conocerlos tan bien? Está bien, Sedat es un idiota, sí, está bien. Pero creo que sabía de él. Además, yo... Yo solo trato de... Ay... Aléjate de Hazmed, no te metas con él, ¿sí? Y si quieres, ya no te digo nada de él. Ah, mira, alguien te dejó esto. Mejor te lo doy antes de que me sermones. Perdóname, hermana, es que estoy muy cansado. Sí, buenas noches. Buenas noches. Alper, amigo, los instrumentos que querías. Puedes abrirla fácil con esto, pero créeme, tírala. Cómprate una electrónica. Saludos, Adem. Hola. Alper, ¿estás solo? Sí, estoy solo. Pensaba en ti. ¿Ya te sientes mejor? Estoy bien, gracias. Estaba preocupada, ¿sabes? ¿Qué te dijo Susan? Se arregló. No te preocupes tanto. No va a decir nada. La que me estresa es Ayla. Por eso te estoy llamando ahora, Alper. Encontré una solución. ¿Qué solución? Sí, es un poco peligroso hablarlo por teléfono. ¿Nos podemos ver en el parque Fenerbahce a las 7? Está bien. Leila, cuídate. Está bien. Voy a poder. Debes creer en mí. Sé que es una buena solución. Pero no quiero que pienses en eso y descansa, ¿está bien? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!